Sí, ahorita te vamos a ver. Ahí no estoy, no es pantalla completa, pero ya se ve más o menos a buen tamaño, ¿no? Creo. Sí. ¿Alguien está contigo para ver lo que se ve en YouTube? Ya, ya está avanzando. OK. Vamos. Y ahí sí pasan las diapositivas, ¿no? OK. Ahí sí se ve que cambian. No estoy ahorita viendo nada. Vamos a presentarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro seminario de los miércoles. El día de hoy nos acompaña la doctora Citlalia Aguirre, que es una actual contratación del Colegio de Postgraduados. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias. Ella realizó su maestría en ecología en la Universidad de Lyon, en Francia, y su doctorado en el CIECO, en la UNAM. Ella tiene amplia experiencia en marcadores moleculares, también en estudios de genética de poblaciones, en filogenética molecular, y se inició en la etnobotánica, bajo la asesoría del doctor Alejandro Casas, en donde se enfocó en procesos de manejo y domesticación de árboles. Ella es investigadora, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y el día de hoy nos viene a presentar un trabajo muy interesante sobre domesticación, utilizando nuevos métodos, los métodos avanzados. Y bueno, sin más preámbulos, le agradezco haber aceptado la invitación, y la dejo con las personas que pueden hacer preguntas, por favor, a través del chat, a la doctora, quien al final de la presentación les dará respuestas a las que caigan dentro del tiempo del seminario. Muchas gracias, Lali. Adelante. Muchas gracias, Montserrat. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, para ver esta presentación. Efectivamente, la presentación de hoy trata sobre la domesticación de plantas, que es un área de estudio muy amplia, muy interesante, y en mi caso lo que me interesa es sobre todo poder integrar herramientas moleculares con investigaciones etnobotánicas para responder preguntas en torno a plantas domesticadas. Entonces, la domesticación de plantas, pues, es un campo muy amplio, en donde convergen distintas disciplinas. Evidentemente, los agrónomos son, pues, siempre les ha interesado mucho este tema, los arqueólogos también, incluso lingüistas, y, pues, a los botánicos, ¿no?, entre los cuales yo me cuento. Y, en particular, la etnobotánica es un área en donde también se pueden, digamos, combinar datos provenientes de la botánica y de la antropología, que también permiten abordar preguntas sobre la domesticación. En el caso de la botánica, pues, también a ella se integran otro tipo de áreas de la biología, ¿no?, como pueden ser la ecología, la biogeografía, la genética y la ecología evolutiva. Entonces, si yo a ustedes les dijera, piensen rápidamente en una planta domesticada. Imagínense una planta domesticada, la que ustedes quieran. Entonces, primer paso. Y apuesto que muchos de ustedes habrán probablemente imaginado alguna cosa así, ¿no? O sea, inevitablemente siempre pensamos en, pues, en el maíz, en el frijol, en la calabaza, ¿no? Las grandes plantas domesticadas en Mesoamérica, ¿no? Pero a los botánicos, pues, nos interesa también, pues, un montón de otros grupos. Y resulta, efectivamente, a nivel mundial, hay un muy, muy alto número de plantas domesticadas en muy distintos grupos de plantas. Tenemos plantas domesticadas en todos los grandes clados de las plantas, tanto, por ejemplo, las magnólidas, ¿no? Las plantas más ancestrales, como monocotiledonias y eudicotiledonias, ¿no? Entonces, en negritas, ustedes verán algunos de los órdenes en los cuales hay un número especialmente alto de familias botánicas que contienen un gran número de especies domesticadas. Entonces, ustedes podrán reconocer, por ejemplo, fácilmente el orden poales, donde se encuentra la familia poace, que contiene, como ustedes pueden ver aquí, las especies cereales más importantes que sustentan la alimentación a nivel mundial, ¿no? Maíz, trigo y arroz, pero también otro tipo de plantas. Y de este lado, ¿no? De las eudicotiledonias, por ejemplo, pues, la familia favace, que contiene un gran número de plantas domesticadas, por ejemplo, también cucurbitáceas, y por aquí, pues, obviamente, las solanáceas, que también contienen muchas especies domesticadas. Pero, bueno, a nivel mundial, pues, en realidad estamos hablando de por lo menos 160 familias botánicas distintas que contienen alguna planta doméstica. Y además, también, si pensamos en distintos ciclos de vida a los cuales están, con los cuales, bueno, que caracterizan a estas plantas, podemos ver también que los patrones cambian según la región del mundo. En esta gráfica, marcado en rojo, está Medio Oriente, que es, pues, el área geográfica, como ustedes saben, donde ha sido más estudiada la agricultura, cómo se originó, precisamente, en relación, sobre todo, con los cereales, como trigo y cebada. Y aquí, pues, en el caso del Medio Oriente, tenemos que la gran mayoría de especies domesticadas son especies anuales. Este artículo, del cual obtuve esta figura, fue publicado en 2012. Por alguna extraña razón, no pusieron a Mesoamérica. Se fijan, está por aquí Abyssinia, que es decir, la Antigua Etiopía, el Mediterráneo, la Amazonia y Oceanía, el sureste asiático. No sé por qué no pusieron a Mesoamérica, pero, pues, yo lo puse acá. Y, entonces, si nosotros también hacemos una cuenta similar de qué tipo de especies tenemos domesticadas en Mesoamérica, pues, en realidad, las especies anuales son una proporción relativamente minoritaria. Tenemos una importante proporción de plantas que son perenes, pero no arbóreas. Por ejemplo, en este grupo podríamos pensar en los nopales o en los magueyes. Y una buena proporción también, sí son árboles, ¿no? Sobre todo, pues, árboles frutales. Entonces, en realidad, en Mesoamérica tenemos que una, o sea, más de la mitad de las especies domesticadas en Mesoamérica, pues, son perenes, no son anuales. Es decir, por lo menos no están asociados a ciclos agrícolas anuales. Y, entonces, resulta, pues, que tenemos un montón de plantas distintas allá afuera, de las cuales lo primero que observamos y decimos, esto está domesticado, pues, es la morfología, ¿no? Lo primero que nos llama la atención, pues, son los frutos, que es lo que típicamente, pues, consumimos más o los granos. Y hay muchísimas preguntas en torno a otros aspectos de estas plantas, ¿no? ¿Cuál es su ecología? ¿Son o no poliploides? ¿Cuál es su fisiología? ¿Cómo se reproducen? ¿Qué tan resistentes son a enfermedades? ¿Cuáles son sus parientes silvestres? ¿Qué tan diversas son? ¿Y cómo se adaptan? Entonces, desde la biología evolutiva nosotros abordamos estas preguntas porque justamente, pues, la domesticación es un proceso evolutivo, ¿no? La fuerza más importante es la selección artificial que las personas ejercen sobre las plantas y a través de la selección artificial, pues, las personas aumentan la frecuencia de los fenotipos y de los genotipos que son seleccionados en esas poblaciones. Entonces, ustedes imagínense que originalmente tenemos una población de tipo silvestre y es muy variable, ¿no? Tenemos distintos morfotipos ahí, distintos fenotipos y genotipos. Y entonces, con la selección humana, pues, lo que hacen las personas es escoger, ¿no? Los individuos que cumplen con ciertas características que son interesantes, que son atractivas y los multiplican, ¿no? Se aumenta la frecuencia de esos individuos. Y entonces, con el paso del tiempo, pues, resulta que logramos obtener una población que se considera domesticada, que presenta fenotipo evidentemente distinto de lo que había a nivel silvestre al principio. Y, pues, sobre todo, esos caracteres morfológicos, como comentaba, pues, es lo primero que observamos, ¿no? Pero también hay una serie de cambios asociados, sobre todo, de manera muy importante, cambios de tipo químico, ¿no? Se reducen muy comúnmente metabolitos secundarios, que son tóxicos para el consumo. Y también se modifican distintos aspectos de tipo fisiológico, ¿no? Como los relacionados con la germinación o aquellos fenológicos, ¿no? Muchas veces estos cambian, no por una selección directa, sino por una selección inconsciente asociada a las prácticas de cultivo. Y entonces, poco a poco tenemos esta divergencia de caracteres entre lo que está siendo domesticado y lo silvestre que está allá afuera en el monte. Y estas poblaciones se aíslan, lo cual, a su vez, pues, refuerza esta divergencia. Entonces, lo que podemos ver en el largo plazo es que tenemos, por un lado, una diferenciación poblacional, es decir, lo que era silvestre, pues, una de estas poblaciones bajo manejo, pues, empieza a divergir, se hace domesticado, pero la silvestre sigue existiendo ahí. O sea, la silvestre va a seguir viviendo de manera independiente y autónoma, ¿no? De tal manera que en la actualidad podemos ver esta coexistencia. Tenemos las poblaciones domesticadas y las poblaciones silvestres. Y si lo vemos desde la evolución con un típico árbol filogenético, pues, podríamos ver que aquí, por ejemplo, es cuando empieza esta selección y entonces veríamos un linaje que empieza a divergir, que sería el que da origen a estas poblaciones domesticadas. Y las poblaciones silvestres, pues, continúan en su propio linaje hasta la actualidad. Lo que mantiene esta separación entre estos dos grupos de poblaciones, pues, son barreras que tienen que ver con sistemas reproductivos que ya empiezan a ser distintos, polinizadores, que empiezan también a comportarse de manera distinta en cada uno de los dos grupos, selección natural, por ejemplo, que sigue operando en el caso de las poblaciones silvestres, y también la dispersión geográfica, porque lo que se está domesticando muchas veces la gente, pues, lo lleva a otros lugares. Pero se considera que siguen siendo la misma especie biológica. Y de manera muy importante, el flujo génico, por eso, en realidad nunca se detiene, sino que sigue habiendo contacto, un mínimo contacto reproductivo entre los dos tipos de población y intercambio genético. Entonces, esto sería la visión, este arbolito evolutivo, ¿no?, de este proceso de domesticación. Y lo que vemos finalmente, pues, es una consecuencia. Esa diferenciación morfológica, bioquímica, genética, es la consecuencia de un proceso de selección. Y como lo que les comentaba, en este proceso de selección, las personas aumentan la frecuencia de esos individuos preferidos. Pero entonces la otra pregunta es, bueno, yo estoy observando consecuencias de ese proceso, esa diferenciación. Pero si está aumentando la frecuencia, ¿cuál es el mecanismo por el cual aumenta esa frecuencia? Y si estamos hablando de individuos preferidos que satisfacen las necesidades o las preferencias, pues, de las personas que están aprovechando ese recurso, pues, la pregunta es, ¿preferido cómo y por qué? O sea, ¿cuáles son los móviles y cuáles son los criterios que hacen que las personas prefieran una cosa sobre otra? Entonces, es por eso que también, además de poder detectar las consecuencias en la diferenciación de las poblaciones domesticadas y silvestres, pues, también tenemos que preguntarnos cuáles son los mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son, entonces, las prácticas de manejo que los campesinos llevan a cabo sobre esas plantas, ¿no? Y el propósito de ese manejo, es decir, aumentar la disponibilidad y la calidad de ese recurso vegetal. Y en cuanto a las preferencias, pues, ¿cuáles son los móviles? ¿Por qué prefieren una cosa y no otra? Podría ser uno simplemente imaginar que, pues, uno prefiere, obviamente, un, pues, vamos a pensar un zapote dulce, grande y jugoso, porque, pues, es un alimento. Entonces, es como una preferencia relativamente fácil de inferir. Pero también hay muchos criterios distintos que luego no es tan obvio detectar, ¿no? Entonces, muchos tienen que ver, por ejemplo, con el valor de uso y también con simbolismos y valores culturales asociados a ese recurso, ¿no? Y, obviamente, también puede haber también interés por el valor de cambio en términos de trueque de venta sobre ese recurso. Entonces, empezamos con los marcadores moleculares o con la parte morfológica diciendo, bueno, muy bien, observamos que hay divergencia entre las poblaciones. Y, entonces, nos tenemos, como les decía, que acercarnos a la etnobotánica para poder conocer, entonces, cuáles son los mecanismos y cuáles son los móviles detrás de ese proceso de domesticación. Y cuando decimos etnobotánica, pues, básicamente, es tratar de entender cómo es que los grupos humanos conocen, manejan y usan esas plantas o esos recursos vegetales. En términos de los mecanismos, las prácticas de manejo que les comentaba, pues, hay de muy distinto tipo y, sobre todo, de distinta intensidad. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, ustedes observan prácticas que son relativamente poco intensas, que incluso se pueden llevar a cabo en las mismas poblaciones silvestres, se pueden proteger individuos, se pueden tolerar o incluso propiciar su propagación de los individuos que son favorecidos. Y ya con prácticas de manejo un poquito más intensivas, estamos hablando de lo que sucede en las parcelas, en los cercos o en los huertos, donde ya hay una siembra, un cultivo o un trasplante. Entonces, esta intensidad de manejo se puede cuantificar a través de la cantidad de energía que la gente invierte para hacer este tipo de actividades o estas, el tipo de tecnología que la gente usa y también la productividad, cuánto obtenemos de recurso con cada tipo de manejo, ¿no? Y es por eso también que en este gradiente de manejo, pues, a veces hay plantas que son silvestres, pero que son manejadas en su sitio original, en el cerro, en la vegetación natural. Y de pronto, pues, hay algunas que están como aquí en medio, ¿no? O sea, que sí la gente maneja, pero tampoco son así un cultivo súper intenso. Y, pues, son especies que se consideran semidomesticadas. Y, finalmente, por acá tendríamos especies realmente muy manejadas, muy seleccionadas, muy divergentes de sus parientes silvestres, que son las que consideramos totalmente domesticadas. Y, entonces, nosotros queremos también entender estas prácticas de manejo porque cuando usamos marcadores moleculares para ver qué está pasando en las poblaciones domesticadas, muchas veces nos vamos con cierto patrón genético, pero este patrón genético en realidad tiene muchas causas posibles. Entonces, por ejemplo, vamos, evaluamos unos cultivos de alguna planta y encontramos que son muy diversos genéticamente. Entonces, bueno, nos interesa saber por qué son diversos genéticamente. Entonces, una opción es pensar en razones de tipo más natural, asociadas a las características biológicas de la especie. Puede ser, por ejemplo, que conserve sus polimorfismos ancestrales, es decir, que siempre fue diversa y sigue estando ahí porque los tamaños de población son muy grandes, porque es una planta sobre todo exógama, o porque está teniendo flujo génico con sus parientes silvestres. Pero también puede haber razones asociadas más bien a justamente este manejo, a lo que está ocurriendo por lo que hacen las personas que están aprovechando el recurso. Entonces, puede ser porque hay muchos cultivares distintos en las parcelas, porque la gente está intercambiando semillas o porque la selección artificial es débil. O también hay ciertos casos donde la selección artificial fuerte también puede generar alta diversidad genética. Y entonces, ¿cómo podemos descifrar cuáles son los factores que están detrás del patrón genético que estamos observando? Necesitamos interpretar esos datos. Y en estos casos, además, es muy fácil, o sea, digamos, hay cierto riesgo en dejarse llevar por lugares comunes, ¿no? Entonces, típicamente, vamos a decir, las ideas que están más difundidas, ¿no? Incluso en la literatura que uno puede leer al respecto. Entonces, por ejemplo, típicamente, si hay clonalidad, ¿no? Si hay reproducción asexual, no, se va a perder la diversidad genética. Seguramente porque hay clonalidad, entonces se perdió la diversidad. Y no necesariamente, ¿no? O, por ejemplo, también, bueno, si hay selección artificial intensa, ¿no? La domesticación, va a haber un cuello de botella. Pues, tampoco necesariamente. Entonces, por eso necesitamos ir un poco más allá de los marcadores moleculares. Ah, y además, déjenme les cuento que los procesos de domesticación muchas veces son, bueno, casi siempre extremadamente complejos. Entonces, el primer escenario que les mostré, que es este aquí, que está en la letra A, pues, muestra una divergencia sencilla, ¿no? Que sería como, pues, el modelo más simple de que de una población silvestre se obtiene una submuestra de la diversidad y eso eventualmente se transforma en las poblaciones cultivadas, ¿no? Y, en realidad, pues, hemos ido descubriendo en las últimas décadas que muchas veces es bastante más complicado que eso, ¿no? Por ejemplo, después de la domesticación, de que ya hay un cultivo, pues, el flujo génico, en realidad, nunca se detiene con los parientes silvestres, ni entre distintas pozas génicas del cultivo, ¿no? De lo que ya está siendo domesticado, lo cual, por ejemplo, ha ocurrido en maíz. En otros casos, como aquí en la esquina inferior izquierda, ¿no? Este, a veces puede haber más de una o de un evento histórico de domesticación, ¿no? A partir de un, incluso de un mismo ancestro silvestre en distintos lugares, a partir del mismo taxón silvestre, la gente puede seleccionar y obtener poblaciones domesticadas que eventualmente, incluso entre ellas también entran en contacto reproductivo y tienen también intercambio genético. Eso es lo que, por ejemplo, ha ocurrido en el caso del coco. Y hay otros casos, como aquí del lado inferior derecho, ¿no? En la opción D, donde tenemos dos ancestros silvestres que eventualmente aportan material, ¿no? Genético a una nueva población que no existía. Esto, por ejemplo, ocurre mucho en el caso de los alopoliploides y, por ejemplo, en el caso de los cítricos o en el caso de los plátanos o del trigo, este, en donde entonces tenemos que finalmente, pues, lo que estamos viendo como un taxón domesticado en realidad proviene, ¿no? De más de una población silvestre de varios ancestros y con una cantidad de flujo génico y de mezcla impresionante. Entonces, por eso muchas veces, como estas historias, pues, tienen este tipo de complejidad, cuando vemos marcadores moleculares, pues, no es poco común incluso encontrar contradicciones, ¿no? Los marcadores de núcleo nos cuentan una historia y los de cloroplasto o mitocondria nos cuentan otra historia. Pues, precisamente porque la historia de domesticación es compleja. Entonces, cuando, ah, permítame un momento, voy a quitar este. Entonces, cuando tenemos solo los datos moleculares, podemos contestar preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿hay o no hay diversidad genética? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las relaciones de parentesco entre las poblaciones silvestres y las domesticadas? ¿Hay o no hay intercambio genético? ¿Cómo se relaciona la diversidad morfológica y la diversidad genética? Pero ya de pronto también hay otras preguntas en donde empezamos a acercarnos a aspectos de tipo ecológico de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en términos de la adaptación, ¿cómo se diversifica una especie domesticada? Si llega a un sitio donde los suelos son distintos, donde los polinizadores son distintos, donde el régimen de lluvia es diferente, pues, ¿cómo logra adaptarse? La diversidad genética, ¿cómo podemos generar diversidad genética o incluso erosionarla? ¿Y cómo es que las poblaciones se aíslan o se conectan, tanto por factores naturales como por factores antropogénicos? Entonces, sobre todo cuando llegamos a este tipo de preguntas sobre cómo generamos diversidad, cómo las poblaciones están conectadas, en realidad nos acercamos a aspectos que tienen que ver directamente con la etnobotánica. Es decir, si traducimos estas preguntas al lenguaje etnobotánica, pues, uno básicamente lo que necesita responder es, ay, perdón, es esto, ¿no? Es decir, los campesinos, ¿dónde siembran? ¿Qué siembran? ¿De dónde lo traen o a dónde lo llevan? ¿Usan semillas o usan esquejes? ¿Tienen muchas variedades o tienen poca? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué tienen muchas variedades o por qué tienen pocas? ¿O por qué siembran semillas y no esquejes, por ejemplo? Y este tipo de información, además, pues, es muy útil, sobre todo si eventualmente queremos usar estos datos para proponer estrategias de conservación in situ o poder trabajar directamente con los productores en proyectos de mejoramiento participativo. Entonces, ahora voy a pasar a comentarles tres estudios de caso en donde se integran este tipo de preguntas y estos tipos de herramientas, ¿no? Y de datos, tanto de la parte molecular como de la parte etnobotánica. Voy a empezar con el género agave. Bien, entonces, este es un estudio que realizó la doctora Carmen Figueredo, quien está actualmente en la Universidad del Estado de Hidalgo. En el occidente de México, en Michoacán, ella estudió dos especies de agave. Este agave inequídez, que se usa para producir mezcal y pulque. Hay poblaciones silvestres y cultivadas. Y hay otro agave, que es agave júqueri, que solo se conoce bajo cultivo y solo se utiliza para producir pulque. Gentry, ya en el 82, propuso que este, que inequídez, probablemente era el ancestro de este taxón de júqueri, que solo se encuentra cultivado. Tienen nombres diferentes. La gente lo conoce como maguey negro y el júqueri se conoce como maguey blanco o manso, manso justamente porque tiene menos espinas. Entonces, primero, ¿qué nos dice la genética? Mira, con ISCRs, que son marcadores de tipo nuclear, vemos que las especies, las poblaciones de agave inequídez, en general tienen niveles de diversidad altos. Este es el índice de heterocigosis, que nos habla de diversidad. Se fijan 0.7, 0.6. Y júqueri no, o sea, es bastante más bajo, 0.49. Y la diferenciación poblacional. El índice de FCT nos dice qué tan parecidas son o no las poblaciones. En el caso de agave inequídez, las poblaciones son bastante similares, con un índice de 0.11. Y júqueri son distintas, ¿no? 0.28. Entonces, eso nos dijo la genética. Inequídez es muy diverso y las poblaciones se parecen mucho. Júqueri es poco diverso y las poblaciones son muy distintas. Entonces, luego si vemos los datos morfológicos, es un análisis de componentes principales basado en 25 caracteres morfológicos. Se observa que inequídez son estos triángulos. Estas son las poblaciones silvestres. En rojo, las poblaciones cultivadas de la misma especie. Y júqueri, si lo fijan, son estos cuadritos negros aquí, todos agrupaditos, ¿no? Entonces, para empezar, todo el espacio morfológico ocupa inequídez, que es mucho más diversa en lo morfológico. Y júqueri no. O sea, júqueri tiene bien poquita diversidad morfológica. Y justamente cuando vamos con la gente a preguntarle qué hace, cómo maneja, cómo selecciona. Entonces, se documentó en ese estudio que efectivamente en agave júqueri había un uso de hijuelos muy elevado, o sea, muchísima reproducción asexual. Y que en agave inequídez, que es el que ocupa todo este espacio morfológico, es muy diferente, pues, la gente reconoce hasta 10 variantes morfológicas de este maguey. Y que además incluso lo plantan, ¿no? O sea, que toman materiales, bueno, individuos y huelos de las poblaciones silvestres y las llevan a cultivo. Entonces, eso también mete mucha diversidad en los cultivos. Entonces, efectivamente, cuando vemos los datos genéticos, y, bueno, agave júqueri es un poco diverso, pero las poblaciones son muy distintas, efectivamente, ahora sí podríamos decir, sí, es poco diverso porque, por ejemplo, el grado de clonalidad es muy alto. Y es importante también tratar de entender cómo se conectan los datos genéticos con las prácticas de cultivo y con el reconocimiento de la diversidad morfológica. ¿Por qué no todos los magueyes son iguales? Pues, uno dice, bueno, pues, todos son semelparos, todos, pues, viven como en zonas, este, pues, medio cálidas, tropicales, en climas estacionales. O sea, uno los ve como muy parecidos todos, ¿no? Y, pues, en realidad, cuando uno se acerca a los datos, resulta, como pueden ustedes ver en esta gráfica, en el índice de las X, este es el nivel de diversidad. Aquí las poblaciones son poco diversas y aquí son muy diversas. Y en el eje de las Y tenemos la similitud entre poblaciones. Es decir, la especie está por aquí, es que todas las poblaciones son muy parecidas entre ellas y hacia arriba es que son muy diferentes. Entonces, pueden ver ustedes, por ejemplo, acá tenemos especies que son poco diversas y todas sus poblaciones se parecen. Entonces, pues, aquí está fácil, ¿no? Por ejemplo, para conservar, este, si queremos hacer un banco de germoplaxmex situ, pues, está muy fácil para colectar y conservar, ¿no? Y aquí tenemos el opuesto. Tenemos especies que son altamente diversas y las poblaciones son muy distintas entre sí. Entonces, las estrategias de conservación y manejo de este tipo de poblaciones, pues, sería muy distinto de las que tenemos en el cuadrante número 1, ¿no? Las especies que les platiqué, Agaveinechidens, estaría hasta acá, incluso es súper diverso, ¿no? Pero las poblaciones no son tan distintas. Y Agavehukeri es menos diverso, pero las poblaciones son muy diferentes. Bueno, voy a cambiar de estudio de caso. Ahora les voy a platicar de creciente cujete. Es una de mis plantas favoritas porque es con la que hice el doctorado. Creciente cujete, ustedes seguramente la conocen, es creciente alata también. Son las 2 especies con las que se hacen jícaras, ¿no? Las famosas jícaras para, pues, para tomar, para tomar atole, chocolate y muchas bebidas, ¿no? En México. Tienen una distribución que ustedes pueden aquí observar, tanto en México como Centroamérica y hasta Sudamérica, aunque cujete, que es un color negro, tiene una distribución mucho más amplia. Se distinguen por el tamaño de los frutos. Creciente a cujete tiene frutos más grandes, pero además las hojas son sencillas. Y creciente alata son frutos más pequeños y hojas trifolioladas. Entonces, cuando empecé mi doctorado con esta planta, pues, me fui a Yucatán, estuve trabajando ahí en la península. Y lo que observamos fue esto, ¿no? Lo que les decía, lo morfológico, que es lo primero que notamos. Entonces, los frutos, como pueden ustedes ver de los huertos, pues, frutos muy grandes, muy redondos, hojas también muy grandes. Y tenemos exactamente la misma especie, creciente a cujete, creciendo en las ranas, con frutos chiquitos, larguitos, hojas también mucho más pequeñas. Entonces, esta diferencia morfológica fue como, pues, muy notoria. Dijimos, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, hicimos estudios, pues, de tipo es no botánico, por ahí empezamos, y enfocados en la morfometría. Entonces, aquí lo que ustedes ven en estas gráficas es la comparación de los frutos, tanto de la redondez de los frutos como de su tamaño, entre los frutos de la sabana, que son las barras blancas, los frutos de los árboles que estaban en los huertos, y finalmente las jícaras que la gente tal cual tenía en sus casas y que estaba usando diariamente. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, los frutos silvestres, pues, tenían un grado de variación morfológica mucho más amplio. Y claramente, aquí las jícaras de las casas son estas barras negras, pues, eran solo jícaras redondas. O sea, podía haber frutos alargados allá afuera, pero nadie los usaba y nadie los quería. Y algo así también ocurrió con los tamaños. Vemos que los frutos silvestres, que son estas barras blancas, pues, eran frutos pequeños y todo lo que estaba en las casas era mucho más grande, pero no demasiado. Entonces, primeras tendencias de selección ahí pudimos detectar. Y luego, respecto a los usos, ¿qué hace la gente con esas jícaras? ¿Para qué las está utilizando? ¿Para qué tiene los árboles en sus huertos? Y, entonces, vimos que efectivamente, pues, se usan para bebidas, ¿no? Este, el día a día, pero también que tenían un uso ceremonial importante. Aquí, con este índice, el índice de Sutrop, usando los datos de nuestras entrevistas, pudimos evaluar qué tan importantes eran esos distintos usos, ¿no? En función de la frecuencia de mención, por ejemplo, y qué tan, si la gente te mencionaba ese uso al inicio o al final de la entrevista. Entonces, por ejemplo, vimos que usar jícaras para las ofrendas de los difuntos era lo más importante, ¿no? Para la gente en esta región de la península de Yucatán y también para las bebidas cotidianas, sobre todo para pozole y café. Y, efectivamente, ya que, pues, vemos los usos, digamos, ya durante las entrevistas, en el tiempo que pasamos allí, pues, efectivamente vemos que esta relegancia cultural, pues, es muy alta, ¿no? Pueden ustedes observar aquí en la parte superior un dibujo, bueno, una representación de una escena mítica del Popol Vuh en un jarrón maya que proviene del sur de Calakmul y de la izquierda, aquí ven ustedes, es una especie, pues, antepresente y acudita. Entonces, pues, en esta región maya, pues, tiene una importancia muy, muy alta esta especie. Ok. Y entonces también les preguntamos a las personas, pues, sí, pero ¿y cómo cultivan sus árboles? Y nos dijeron, pues, por esqueje, ¿no? Una propagación asexual muy elevada y también con dispersión, ¿no? O sea, la gente nos dice, es que yo le regalé un esqueje a mi tío o a mi sobrina o me lo traje de otro lugar, etcétera. Entonces, detectamos que había mucha propagación asexual y que ese germoplasma se estaba moviendo dentro de las comunidades y entre comunidades también. Y que cuando aparecían árboles de tipo silvestre en los huertos, la gente los elimina, ¿no? Una fuerte selección negativa en contra de los fenotipos silvestres. Y también nos metimos un poquito a la lingüística. Y, pues, ¿cómo le llama usted a este árbol que tiene usted acá, no? Y entonces la gente, pues, encontramos que en maya le da un nombre muy distinto a los árboles que están en los huertos y a los árboles de las sabanas. A los árboles cultivados, en maya es luch, ¿no? Con dos variedades, la verde y la blanca. Mientras que a ese árbol feo y que nadie quiere, que vive en la sabana, pues, le dicen huas. Y en español también reconocen, lo reconocen con un nombre distinto, sería el huiro, ¿no? Entonces, esta diferencia artística también era muy importante detectar. OK. Y entonces, todo fue el etnobotáneo. Que dijimos, bueno, ¿y la genética qué nos dice? OK. Vean ustedes del lado derecho. Este es un gráfico que representa los haplotipos de cloroplasto de los árboles que evaluamos. Para los que no estén familiarizados con estos datos, los haplotipos son como los apellidos, digamos, genéticos de las plantas, ¿no? En este caso, el cloroplasto se hereda vía materna, vía semilla. Entonces, cada una de estas letras y de estos colores representa un linaje materno distinto. Y entonces, pues, colectamos no solo, en este caso ya no solo en Yucatán, sino que colectamos también en el resto de la distribución de la especie en México. Incluimos algunos ejemplares de herbario de Centroamérica también. Y, como pueden ustedes observar, los triangulitos negros representan árboles de huerto cultivados. Los triangulitos grises, o más claros, casi blancos, son poblaciones silvestres. Entonces, bueno, no tienen que seguir cada línea, pero les puedo contar que básicamente todos los triangulitos negros, todos los árboles cultivados, como pueden ustedes ver, son de tonos rosas. Es decir, son portadores de estos haplotipos, pertenecen a este linaje que está aquí, el linaje número uno, este grupo de haplotipos de cloroplasto. Y todas las demás poblaciones, estos árboles, los huiros, los de las sabanas, pues, tienen una identidad genética completamente distinta, que son estos de acá, en tonos azules y verdes. Entonces, tenemos dos linajes que están coexistiendo y genéticamente son completamente diferentes. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Pues, que estos son nativos y que estos son introducidos. Es decir, los árboles, estos árboles silvestres de las sabanas no son los ancestros de lo que estamos observando en los huertos, aunque vivan así, lado a lado, ¿no? Y, pues, la verdad nos quedamos con el ojo cuadrado cuando encontramos estos datos, porque esta es la pregunta, pues, bueno, pero si esto que está siendo cultivado ha sido introducido, pues, ¿de dónde viene? O desde cuándo llegó, ¿no? Y déjame les cuento una más, una pequeña anécdota también muy bonita que surgió a lo largo de este estudio. Este triangulito de acá, el medio, esta población es Tehuacán. Como ustedes ven, pues, todo esto son zonas costeras, tenemos aquí las selvas medianas, selvas bajas por acá. En principio, nunca se nos hubiera ocurrido ir a colectar a Tehuacán. Y en Tehuacán hay un lugar que se llama Santa María Tecomabaca. La toponimia de Tecomabaca es de origen náhuatl, ¿no? Que en realidad debería ser Tecomahuacán y quiere decir dónde tienen tecomates. Entonces, teníamos un, bueno, yo tenía unos colegas que estaban trabajando ahí en Tehuacán y dijimos, pues, Tecomabaca, dónde tienen tecomates, pues, vamos a ver, a ver si hay tecomates, a ver si hay crecencias, ¿no? Y fuimos y, pues, sí, sí hubo. Y, pues, fue como una sorpresa muy bonita porque el nombre del lugar fue el que nos permitió descubrir que ahí estaba la especie. Estaba en cultivo en el pueblo de Santa María Tecomabaca y nunca nadie la había registrado. Entonces, fue el primer registro moderno de Crescentia para la flora del valle de Tehuacán. Y también eso es muy bonito porque, efectivamente, en las cuevas de Tehuacán, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Coxcatlán, que ustedes deben probablemente haber escuchado, pues, hay registros arqueobotánicos de Crescentia. Entonces, pues, ya tenemos el registro moderno de que sigue habiendo Crescentia en Tehuacán contra todo pronóstico ecológico. Bueno, entonces, les decía yo así, que estos árboles, entonces, en cultivo, pues, fueron introducidos. La pregunta era de dónde. Luego, tuvimos la gran fortuna de entrar en contacto con gente en Brasil que también estaba interesada en preguntas muy similares a las muestras porque también hay Cujetes en Brasil, hay Crescentia Cujete. Y lo que ellos querían evaluar era si otra especie que es Crescentia Amazónica, es una planta que crece en zonas inundables, si Crescentia Amazónica podía ser el ancestro de Crescentia Cujete cultivada. Entonces, pues, yo les mandé, hicimos una colaboración, les mandamos muestras y ellos también, entonces, las incluyeron en los análisis de las muestras de allá. Y otra vez nos quedamos también muy sorprendidos. Estos de acá igual son datos de cloroplasto, son linajes maternos. Y, pues, lo único que tienen ustedes aquí que descifrar es que aquí arriba, este grupo de puntos azules son los apellidos maternos, son los haplotipos de esta especie Crescentia Amazónica. Las Cujetes silvestres, las de las sabanas de México y Centroamérica, están por acá. Y todo este grupo blanco son todos los cultivados, incluyendo las de México y las del Amazonas. Entonces, podemos ahora saber que las Crescentes Cujete cultivadas en México están muy, muy emparentadas con las Crescentes Cujete que están siendo también cultivadas en del Amazonas. Pero sabemos que Crescentes Cujete silvestre de México no es su ancestro y que Crescentia Amazónica tampoco es su ancestro. Entonces, seguimos sin saber dónde está el ancestro. Pero, bueno, al menos sabemos que el cultivo mesoamericano está súper ligado al cultivo amazónico. Y también es muy interesante saber que en las zonas la diversidad morfológica es mucho mayor a la que existe en México. OK. Bueno, eso fue para las Crescentias. Ahora voy a cambiar un poquito de tema a las cúrbitas, las calabazas. Este tema de las calabazas viene de un proyecto con Avio que está ahorita en curso, en el cual yo participé en un post hasta el año pasado. Y esto, bueno, es un gran proyecto que está liderado por el doctor Lira, el doctor Eguiarte y Salvador Montes, ¿no? De la UNAM y del INIFAP. Y, pues, porque el general Cucurbite es súper interesante, ¿no? Tenemos 5 taxa domesticados y 11 taxa en México que son de tipo silvestre. Este proyecto tiene muchas preguntas. Es un proyecto muy amplio que cubre desde tratar de construir los genomas completos de las casas, comprender la evolución de género y también entender más a detalle cada taxón en términos de su filogeografía y de su diversidad genética. Entonces, esta es la filogenia del género Cucurbita. Con estrellitas tenemos los distintos taxa que han sido domesticados. Aquí se representan 5, es decir, tenemos dentro de un mismo género 5 domesticaciones independientes. Todas las demás son silvestres. Y aquí en amarillo, por ejemplo, pues, tenemos taxas silvestres que son resistentes a enfermedades virales, por ejemplo, ¿no? Y que, como pueden ver, con estas flechas son compatibles hasta cierto grado reproductivamente con los taxa domesticados. Entonces, hay mucho interés en poderlos usar para hacer mejoramiento. OK. Esta es la distribución de los taxas silvestres en México. Estos 11 taxa, como pueden ver, pues, están distribuidos por todo el país. Tenemos algunas que están en los desiertos del oeste, nosotros en el centro de México, en el Golfo o incluso en las zonas cálidas de Yucatán, ¿no? Y de Guatemala. Y otras, por aquí está Sororia, que es de las selvas bajas caduciforias. Entonces, son calabacitas muy bonitas que, además, nadie usa. Aquí, en este caso, cuando nos interesa la etnobotánica, pues, queremos que la gente nos da. Pues, vamos y le preguntamos a la gente cómo lo usa, cómo lo selecciona, qué hace, cómo lo siembra y tal. Y el problema con las calabacitas silvestres, pues, es que son terriblemente amargas, no son comestibles, tienen una concentración muy alta de cucurbitas sinas. OK. Entonces, les voy solo a platicar el caso de una de estas especies, que es cucurbitas pepo. Tiene 2 parientes silvestres, la subespecie fraterna, que es endémica de Tamaulipas, y la subespecie ovífera, que está en Estados Unidos, de Texas a Missouri, ¿no? Entonces, había, bueno, hay tres hipótesis sobre de dónde salió cucurbitas pepo, subespecie pepo, el caso domesticado. Entonces, uno, la primera hipótesis es que el pariente más cercano, el pariente silvestre, sea la subespecie fraterna, y ovífera sería un pariente más lejano. La otra hipótesis es que sea la inversa, que la subespecie ovífera sea el pariente silvestre más cercano de pepo y fraterna esté más lejos. Y había una tercera hipótesis, pues, que la realidad del ancestro de cucurbitas se extinguió, y entonces el ancestro no son ni fraterna ni ovífera. Era un taxón silvestre que, por alguna extraña razón, se extinguió. Pues, tratar de entender esta historia, pues, es muy difícil porque también si pensamos en términos temporales, la divergencia, esta de la cual hablábamos, entre el taxón silvestre y el domesticado nos ocurrió hasta más o menos 10, así si uno puede ir muy atrás, 12.000 años, tal vez, y eso en términos evolutivos no es nada. Es realmente una ventana de tiempo muy pequeñita, ¿no? En el caso de cucurbita pepo, es incluso la especie cultivada cuyo registro arqueológico es el más antiguo de todas, de Mesoamérica. El registro más antiguo es este pedúnculo que se encontró anguilanaquitis, ¿no? Que tiene esta edad de 10.000 años. Ok, entonces, este es un estudio que publicó la doctora Castellanos, que está actualmente en el ecosur de Tabasco, y ella evaluó varios microsatélites de cloroplasto y otros datos también, y microsatélites también nucleares. Y lo que hizo fue evaluar poblaciones cultivadas, ¿no? De cucurbita pepo de todo México y también incluyendo, pues, muestras tanto de la subespecie fraterna, que es la de Tamaulipas, como la subespecie ovífera, que es la que está en Estados Unidos. Y también evaluó, entonces, esas tres hipótesis posibles y encontró que efectivamente el escenario más probable es que el pariente silvestre más cercano a las especies domesticadas actuales de cucurbita pepo en México es la subespecie fraterna, la de Tamaulipas. Pero que también es posible detectar que ha habido flujo génico de la subespecie ovífera, de la de los Estados Unidos, hacia estas poblaciones cultivadas. Y quisiera terminar con este estudio, porque este mapa, los aplotipos, esta historia evolutiva, la hemos reconstruido con datos moleculares, ¿no? Y en el caso de las calabazas, pues, ¿qué nos dice también la etnobotánica? Entonces, este artículo es relativamente reciente, digamos, bueno, 2010, o sea, no es tan antiguo, pero muy interesante porque documenta prácticas de cultivo informales, ¿no? Que llevan a cabo los campesinos justamente en la zona de Tamaulipas y cómo estas prácticas de cultivo podrían servir como análogos a lo que ocurría en esa región hace 6,000 años. Me explico, porque, pues, no podemos saber qué es lo que hacían las personas hace 6,000 años, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de inferirlo. Y justamente la etnobotánica nos permite acercarnos a esas inferencias, ¿no? Entonces, este es un extracto que hice del abstract de este artículo. Entonces, el doctor, este, Cancelca aquí, pues, nos dice, ¿no? Que los campesinos de esta región en torno a las cuevas de campo, que es donde también hay registros muy importantes de calabazas, registros arqueobotánicos. Entonces, en esa región, los campesinos realizan actos muy frecuentes de cultivo informal, o sea, echan las semillas ahí en el cerro, este, cuando van a algún lado, ¿no? Y dejan que crezcan. Entonces, estas siembras ocurren muy lejos incluso de las casas o de las parcelas que uno reconocería formalmente como una parcela agrícola. Y las calabazas son suficientemente resilientes para sobrevivir y producir frutos, incluso cuando son abandonadas, entre comillas, durante meses. Entonces, este tipo de prácticas, se dice, pues, son compatibles con un modo de vida nómada. O sea, no tienes que ser sedentario ni practicar una agricultura muy formal para poder producir calabazas. Entonces, estas estrategias podrían servirnos como análogos para tratar de imaginar cómo la gente empezó a cultivar las calabazas en esa región. Sobre todo porque entre la fecha del registro arqueobotánico, que son, para el caso de las cuevas de Ocampo, son 6,500 años, pues, es mucho. Entre 6,500 años que está el registro de calabaza a que empezaron a haber pueblos agrícolas bien establecidos y sedentarios, pues, pasaron tres años. Entonces, ¿qué hizo la gente durante sus 3,000 años para domesticar las calabazas si todavía no vivía de manera sedentaria? Entonces, así podemos nosotros imaginar que, efectivamente, la divergencia entre la especie silvestre y la domesticada pudo iniciar mucho antes que la agricultura formal. Muy bien. Entonces, eso es para las calabazas. Entonces, yo quisiera cerrar, después de esta introducción un poquito sobre la biología evolutiva de la domesticación, el caso que les mostré de agave, el caso de crecente acujete de las jícaras y este último ejemplo de las calabazas, pues, para dejarles un poquito como estas ideas, ¿no? Una, que la domesticación de plantas, pues, es un área de investigación muy interesante, interdisciplinaria, que necesita que integremos evidencias de muy distintos lados, ¿no? De lo molecular, de lo etnobotánico, de la arqueología y de la lingüística. Los marcadores moleculares nos permiten inferir la historia profunda de la domesticación, ¿no? O sea, sí podemos hacer inferencias muy interesantes y también conocer actualmente cuál es la diversidad de nuestros cultivos y de sus parientes silvestres. Y poder utilizar la etnobotánica, pues, es muy importante porque de ahí podemos nosotros obtener evidencias para poder detectar cuáles son los factores que están impactando en los patrones de diversidad genética y en la historia evolutiva de estas poblaciones. ¿Cuáles son las estrategias actuales? Ahorita, ¿qué está ocurriendo allá afuera sobre el manejo y la selección de estos recursos genéticos y cómo los podemos conservar? Y también sobre cuáles pudieron haber sido estrategias pasadas de hace 3.000, 6.000, 10.000 años que permitieron a los primeros agricultores empezar a domesticar plantas en Mesoamérica. Y finalmente, pues, sí, que Mesoamérica, como les explicaba yo al inicio, pues, es una zona que no solo incluye México. Se va a que recordar que también Mesoamérica va hasta Costa Rica. Tiene una altísima diversidad de plantas domesticadas que son muy diversas en lo filogenético. Tenemos muchas familias con plantas domesticadas y también que se desarrollan en entornos ecológicos muy interesantes, desde zonas templadas, zonas tropicales, zonas áridas. Y si combinamos eso, pues, con la gran riqueza cultural y agrícola de Mesoamérica, definitivamente tenemos mucho que aportar para comprender mejor la domesticación de plantas a nivel global. Bueno, pues, sería todo. Muchísimas gracias por haber seguido esta presentación. Y ahí está mi dirección también de correo electrónico, si alguien necesita, le interesa alguna de las referencias o más información sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Citlaly. Tenemos algunas preguntas. Las voy a poner aquí abajo en el banner. La primera pregunta es de Fernando Tapia. Y él quiere saber si se sabe cómo se relacionan los niveles de ploidía con el proceso de domesticación. Sí. Efectivamente, hay varios grupos de plantas donde la polifluidización ha jugado un papel importante, sobre todo en la generación de barreras reproductivas y en favorecer dos aspectos de las poblaciones domesticadas. Uno es la adaptación, o sea, que les da que los polifluides aparentemente son más plásticos, es decir, tienen más plasticidad fenotípica, que les permite, entonces, ser más adaptables a distintas condiciones de crecimiento. Y, por otro lado, que también les permite aislarse reproductivamente de su ancestro silvestre. Y la otra también, en donde la polifluidía ha sido importante porque favorece también gigantismo en las estructuras reproductoras, ¿no? Por ejemplo, típicamente los aves pulqueros, muchos son polifluides y, pues, son unos magueyes excepcionalmente grandes, gordos, muy vigorosos, ¿no? En comparación con los silvestres. Sin embargo, hay un par de revisiones que abordan qué pasa con la polifluidía en general en todas las plantas domesticadas. Parece ser que no es, que no está como sobre representada. Es decir, que las plantas domesticadas no es que sean mucho más polifluides que las plantas silvestres. Ya sí lo vemos a nivel global con todos los listados disponibles de las plantas domesticadas. La proporción de polifluides en cultivo no es particularmente más alta que la proporción de polifluides en estado natural. La doctora Heike primero comenta, luego pregunta, que dice que en las regiones donde se usa crescentia también se emplean jícaras de la guenaria. ¿Se usan de manera similar o más bien les dan usos diferentes? Los usos son ligeramente distintos. Bueno, por un lado, los frutos de la genaria pueden llegar a tener una diversidad morfológica mucho mayor. Entonces, también se prestan para ser recipientes de formas o tamaños distintos que los frutos de crescentia no pueden porque su diversidad morfológica es mucho más limitada. En el caso de la península de Yucatán, hay lagenarias y la gente los usa sobre todo para guardar tortillas porque el epicarpo es mucho más grueso, entonces conserva mucho mejor el calor. Y la otra cosa que no es trivial es que las lagenarias, cuando uno las coloca en la mesa, el lápice del fruto es relativamente plano, se pueden colocar en la mesa. Las jícaras de crescentia, como son redondas, siempre se balancean. Entonces, se pueden usar como vasos para bebidas, pero si se colocan en una mesa siempre requieren un arillo, una base que la sostenga. Y también por eso no se prestan como contenedores, ¿no? Mientras que los frutos de la genaria sí se prestan mucho más para ser contenedores, mientras que los de crescentia son más como recipientes para bebidas. Ok, tenemos una pregunta de Ignacio Torres García. ¿En qué estado de conservación se encuentran los posibles parientes silvestres de la Cúrbita? ¿Cuál es la importancia de conservarlos? Ok, gracias. Sí, pues los parientes silvestres tenemos varias situaciones. La importancia de conservarlos, como comentaba yo en la presentación, desde un punto de vista muy aplicado, tiene que ver con el interés que hay de utilizarlos para programas de mejoramiento, por su resistencia a enfermedades, para empezar, pero también por las condiciones climáticas tan distintas en las que crecen, pensando en cambio climático, pues puede haber poblaciones que sean, o bueno, las hay, que son netamente más resistentes a sequías, a calinidad en el suelo, a salinidad, que los taxa domesticados no toleran actualmente. Y respecto a su conservación, no hay, en la lista de la IUCN, hay cuatro o cinco de las casas silvestres que están necesitados, la gran mayoría no cuentan con datos suficientes para saber qué es su estado de conservación. Cúrbita radicans del centro de México sí se considera que está amenazada por los cambios en el uso de suelo en el centro del país. Y, por ejemplo, hay dos parientes silvestres muy importantes, que son Cúrbita o Quecovencis, en Veracruz, y Cúrbita lunderiana, en Yucatán. Que, aunque no están amenazados, se prevé, por cambio climático, que sus áreas geográficas de distribución sigan más de 50 años. Entonces, actualmente no están amenazados. Pero todos los pronósticos de clínico, como estas especies en Golfo de México, son zonas tropicales donde se prevé que va a haber disminución, por ejemplo, de la precipitación, sí se prevé que se vayan a ver muy afectados en el futuro. Ok. Y también Ignacio Torres, ya para continuar con él, dice que las semillas de Cúrbita es de los primeros usos desde la prehistoria. ¿Qué opinas tú de que actualmente las podamos comprar en postos de revistas y semáforos? Que podamos comprar semillas de Cúrbita, pues me parece maravilloso, ¿no? O sea, que los usos alimentarios, que además son muy locales, porque semillas de Cúrbita, yo creo que aunque las calabazas se han dispersado y son actualmente consumidas como verdura en muchísimas regiones del mundo, yo creo que las semillas solo en Mesoamérica se siguen consumiendo, casi. Entonces, me parece muy interesante en efecto porque justo nos muestra que hay muchas prácticas que vienen de momentos muy, muy profundos de la historia, del aprovechamiento de las plantas y que siguen vigentes hoy en día. Entonces, a veces pareciera sorprendente, ¿no? Que uno dice, bueno, los nómadas, ¿quién sabe qué hacían hace 10.000 años? Pues comían semillas como nosotros lo hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, sí hay elementos actuales que podemos nosotros retomar e interpretar y aprovechar para comprender qué sucedió en el pasado. Ok. Aquí preguntan algo sobre qué es el BioLinux. Aquí me estoy deteniendo. Sí, es nada más una, es un sistema operativo, ¿no? Este, que hemos usado mucho para el análisis de datos genéticos. Sobre todo, más recientemente, con datos genómicos, los, prácticamente todos los programas de análisis genómicos o los genéticos, los más modernos, no por decir modernos, pero los más, incluso los más eficientes en términos también computacionales y estadísticos, no funcionan en Windows. O sea, uno tiene que usar BioLinux, que es el sistema operativo distinto, ¿no? Para poderlos correr. Entonces, y además, sobre todo, pues es de acceso abierto. Es, este, tiene otra filosofía en términos de la distribución y del acceso. Entonces, pues es una plataforma muy buena para trabajar. Ok. Aquí preguntan desde Perú que qué se sabe de los procesos de domesticación del tomate. Del tomate, ok. Este, pues, híjole, del tomate hay muchísima literatura. Bueno, muchas de tipo más agronómico. Pero respecto a la domesticación, bueno, se sabe que la historia profunda del tomate, el tomate como linaje, como género, viene de Sudamérica, eventualmente llegó a Mesoamérica y aquí en Mesoamérica es donde se intensificó su uso y su selección. Y ya eventualmente, pues, de aquí se dispersó a Europa, ¿no? Y a otras partes del mundo. Tiene varios parientes silvestres. En México, si no mal recuerdo, es la subespecie Pimpinilifolium. Hay por lo menos dos o tres subespecies con las cuales ha habido flujo génico. Entonces, en el caso del tomate es, como les comentaba, una historia también muy compleja de dispersión geográfica y, sobre todo, mucho flujo génico también. A donde llegó, empezó a intercambiar genes con las poblaciones de parientes silvestres locales, lo cual enriqueció mucho también los cultivos. Entonces, también reconstruir esas historias no es sencillo porque tenemos la mariz temporal, profunda, ¿no? De esta dispersión continental, ¿no? A gran escala. Y luego tenemos estos procesos ecológicos de contacto con parientes silvestres locales, que también son muy interesantes y muy recientes. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver la chance a la última pregunta porque está más relacionada con lo que nos presentaste. Y es que, ¿qué se conoce con respecto a los polinizadores y el sistema reproductivo de las dos especies de crecer en México? Y complementa con cómo podría estar influenciado el intercambio genético. ¿Cómo podría estar influenciado? Bueno, las dos especies, tanto creciente a lata como creciente a cujete, son polinizadas principalmente por murciélagos. Es una polinización nocturna. En el caso de creciente a cujete, lo que nosotros no lo evaluamos, pero sí lo tuvimos observado en campo, es que la fenología de los árboles, de los huertos, es distinta de los árboles silvestres, de las sabanas. Entonces, aunque aparentemente son los mismos polinizadores, y uno decía, bueno, los murciélagos vuelan muy lejos, seguramente hay mucho intercambio de polen, en realidad los árboles silvestres parece que tienen una floración mucho más sincrónica y masiva, ¿no? Estén en los inicios de lumbias y floren en el periodo y ya, y el resto del año no tienen flores. Y los árboles cultivados producen pocas flores y todo el tiempo están produciendo flores. Entonces, la fenología sí es distinta entre los dos tipos de árboles y eso seguramente limita el intercambio de polen entre los dos tipos de población. Y además también, sí, y nada más para terminar, y también los murciélagos, también recordemos, pueden ser muy sensibles a la perturbación. Aunque pueda haber murciélagos en las sabanas, probablemente es posible que no puedan entrar a los pueblos debido a la luz o al ruido. Entonces, también eso genera barreras. Muy bien, pues, mira, hay una última pregunta y ya con esto ahora sí te prometo que ya te dejamos. Dice que hay un uso medicinal de Crescentia en Yucatán y que es muy interesante saber porque en el norte de Chiapas hay registros del uso de su pulpa como medicinal. Y fíjate que en este sentido también yo sé de un uso que se le da en Sinaloa también como medicinal. Sí, efectivamente el uso medicinal está muy amplio para las dos especies. Incluso yo diría que el uso medicinal es mucho más importante en Crescentia a lata, que es la que se encuentra en las selvas bajas caduciforias, desde Sonora y Sinaloa hasta Chiapas y Centroamérica, para afecciones respiratorias, ¿no? Sobre todo hay estudios que se han enfocado en evaluar, digamos, de manera sistemática el efecto de los extractos de pulpa de Crescentia. Y en Yucatán sí la gente lo usa como medicinal, pero relativamente poco. O sea, si uno compara, por ejemplo, con el uso medicinal en Guerrero, en Michoacán, con el de Yucatán, en Yucatán es relativamente menor. Incluso se usan las hojas también. Pero sí, es cierto que en toda la distribución de las dos especies la gente las usa como medicinales. Ok, bueno, pues con esto terminamos nuestro seminario. Los esperamos la siguiente semana. Y ahora vamos a comenzar con los seminarios de los estudiantes. Son propiamente los seminarios de investigación de ellos. Y pues los esperamos también para tener sus contribuciones, para enriquecer el trabajo que ellos hacen. Y bueno, Citlaly, te agradecemos mucho, de verdad, que nos hayas acompañado. Y ojalá y esto incremente que los alumnos vengan al colegio a hacer trabajos de este tipo contigo también. Muchas gracias, Citlaly. A ustedes, gracias a todos. Hasta luego.